La Corporación de Fomento Corfo acaba de lanzar un nuevo plan integral de garantías que va en directo apoyo de las micro y pequeñas empresas. Estas garantías pueden cubrir operaciones para el refinanciamiento de deudas, inversiones y capital de trabajo y hasta comercio exterior, según explicó en conferencia de prensa en la Gobernación de San Antonio, el director regional de Corfo, Víctor Fuentes. Todos aquellos que tengan deuda o pasivo van a poder ir al banco a pedir créditos nuevos, solamente con qué limitante, que no tengan más de 119 días, 4 meses, demora con el sistema financiero, porque ahí pasan a castigo, y la evaluación en definitiva si el negocio es rentable o no. Si esas dos condiciones se dan, Corfo, como decía el Gobernador, va a garantizar entre un 40 y un 70% de dicha deuda, o sea, va a ser aval. Resaltar que el compromiso para con los pequeños empresarios en pos de poder también avanzar en materia, de poder generar mayor empleo y en el esfuerzo que estamos en la provincia en particular y en la región, de poder sacar, salir de estas dos cifras de la cesantía que nos tiene la provincia de San Antonio, es un desafío importante y Corfo nuevamente con esta iniciativa nos colabora a poder combatir este franquillo que es la cesantía y el desempleo que nos tiene acá en San Antonio. Incluso para quienes figuran en Dicom, se abre una posibilidad de conseguir crédito a través de una reprogramación. Además de actuar de aval ante las entidades bancarias para aquellas microempresas que cumplen con los requisitos básicos y que requieren garantías para un crédito, Corfo ofrece otras garantías que apuntan a que empresas y comerciantes logren el éxito. Los que cumplen la, estén fuera de las exclusiones que son 119 días de mora. Y segundo, todos que tengan un negocio que sea viable, porque tampoco tiene sentido entrar a financiar un negocio que si ya lleva dos años, tres años, seguido en pérdida, 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 obviamente no, no, es muy difícil que entre esto. ¿Quiénes son los negocios que entran? Para graficar los dos ejemplos. Por ejemplo, un negocio que por la crisis internacional del año 2009 haya tenido problemas, obviamente es perfectamente entendible que fue una circunstancia muy particular. El plazo vence el 31 de marzo del próximo año. Para consultas está disponible el Fono 600-631-8222. Esto tiene una fecha de duración hasta el 31 de marzo del 2011. Están adheridos gran parte de la banca y también de algunas cooperativas que también prestan dinero. Así que lo que tienen que hacer es ir a esas instituciones financieras, si no, entrar a la página de Corfo, www.corfo.cl, hay un teléfono 600 y también hay información. Y si no, en nuestra dirección regional nosotros también los podemos ayudar a orientarse. Lo importante es que los interesados vean en la página web de Corfo los detalles de este plan integral de garantías y postulen lo antes posible. Tal vez allí encuentren el apoyo que necesitan para reimpulsar sus emprendimientos. Gracias. 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 Gracias.